¡Tíos! El vídeo viene después, ¿vale? Esto es simplemente para anunciar los ganadores del sorteo, ¿vale? Estáis viendo en pantalla un poco a velocidad rápida los ganadores. Vais a poder, si queréis, descargarlo este vídeo, o sea, vas a cualquier programa que descargue vídeos de internet y te lo descargas y si quieres le cambias la velocidad para mirarlo uno por uno, ¿vale? De todas formas, estos son los ganadores que he escogido y los tenéis abajo también todos en la descripción, ¿vale? He echado un ojo uno por uno y ver si os ha tocado. En serio, es totalmente random, como prometí. He excepcionado personas que tengan más de un comentario. Ya dije que solo quería un comentario. No me importa el número de likes que tengan, o sea, eso es indiferente. Y dije que posieseis ID y plataforma. Los que han cumplido, ¿vale? Están en esta lista. Y vais a ver gente que ha salido pero no ha cumplido los requisitos. Por lo tanto, he pasado al siguiente, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. De verdad, os lo repito. Sois los putísimos amos. Y nada, os dejo con un videaco de Lancelot con Ember y Tarans que os va a encantar. ¡Un saludo! Tíos, muy buenas a todos. Soy Sori y estamos en un vídeo el cual voy a pasarme la partida entera utilizando Lancelot con Tarans y Ember. Este vídeo lo traigo por varias razones. Una de ellas es, pues, que me gustó esta partida. Estaréis viendo que arriba pone RKM. Es un vídeo, entre comillas, viejo. Lo que pasa es que esto no lo he mostrado nunca. Así que, digamos que no caduca, ¿vale? ¿Vale? Diferencias entre el Lancelot y el Inquisitor. Bueno, este robot sigue valiendo 5000 de oro, ¿vale? Que ya os digo, os garantizo para el que no sepa hacer conversiones, que es bastante más barato que el Inquisitor. Siendo, pues, que la habilidad es distinta, ¿vale? Pero la efectividad del robot es buena. Yo lo he utilizado muchísimo siempre intentando tener un Ancil delante de cualquier compañero. La Ember, a día de hoy, cuesta componentes, ¿vale? Y sé que es un arma cara. Pero si has tenido la oportunidad de tenerla, la has conseguido. O, en el caso de, te toque mi sorteo, ¿vale? Esto es una combinación que te puede servir muy bien, ¿vale? Estoy encontrándome, ¿veis? Como ahora mismo, otra vez, delante de Ancil. Estoy encontrándome muchos robots en partida con la Ember, ¿vale? En vez de Ancil. Va bastante bien, lo único que siempre tienes que tener un poco de apoyo de alguien, ¿vale? Aquí, como veis, el Undertaker este, tanto él como yo, nos hemos intentado ayudar un poco por esta parte derecha. Y siempre, como veis, yo lo que hago es intentar tener la recarga completa. Es un robot que funciona muy bien, ¿vale? Quitando los puntos de componentes, ya que es una mierda, la verdad, conseguir puntos de componentes. Se supone que por el día a día va a ser más fácil, en cada actualización, conseguirlos, ¿vale? Entonces, pues, no es una mala opción apostar ahora mismo por el arma Ember. Y conforme vayan viniendo más formas de conseguir componentes, también apostar por ello para poder, por lo menos, tener una, ¿vale? Entonces, yo en este caso, he puesto 3 en 3 Lancelots con Tarans todo. Y mola porque es todo 350 metros, escudo físico delante, en 3 costados del robot. Y luego, la vida que tiene este robot, ¿vale? No os lo recomiendo subir a MK2 más de un Lancelot. ¿Por qué? Pues porque el día de mañana, poquito a poquito, vais a ir consiguiendo algún Dash. Y os va a valer la pena subir el Dash, ¿vale? Entonces, si tenéis un Lancelot, sin problema, subidlo a MK2, ¿vale? Con paciencia, y poquito a poquito lo vais subiendo, que os va a venir genial. Y más, pensad que no lleváis a Anzil, ¿vale? Entonces, ese poquito de vida de más que te da el MK2, ¡pam! Te va a venir perfecto. Como veis, es un robot que es lento. O sea, todos conocéis al Lancelot. Es lento, pero son 350 metros, tíos, que la verdad está bastante bien. Si tenéis compañía de Anziles, ¿vale? El juego está infestado de Anziles, así que con eso no vais a tener ningún tipo de problema. Y sí que os recomiendo que intentéis siempre el modo prisa efectuarlo en momentos concretos, ¿vale? En momentos buenos. O sea, no sirve que pongas la prisa yendo a centro porque te van a reventar el robot, ¿vale? Siempre intentad ir un poco ahí como por los rinconcitos, ¿vale? Entre las paredes. Y poco más que contaros. Este robot, la verdad, es ahora mismo de los mejores, digamos, de cara a las ligas más poderosas. Lo que más se enfrenta a Dash es esto. Luego los inquisitos, pero ya estoy diciendo que, o sea, esto es la versión barata del inquisitor. Y que funciona muy bien, ¿eh? O sea, os lo digo muy en serio. Sí que es verdad que esta partida la jugué cuando había pocos Dash, entonces, pues estaba evidentemente más cubierto, ¿no? De tanta ráfaga de Dazzles. Pero, aún así, es un buen robot. O sea, no podemos negar que es un buen robot. La Ember funciona muy bien a nivel 12. La Starank va muy bien también y el robot es fuerte. Así que yo pienso que es un bastante buen combo. Nada más, tíos. Simplemente va a acabar la partida. Os lo repito una vez más. Si tienes Lancelot, súbelo a MK2. Si estás intentando conseguir la Ember, perfecto. Perfecto. Y una vez la tengas, yo pienso que a nivel 8 o 9 ya va bastante bien. Así que, nada más. Espero que la consigáis. Y nada, nos vemos pronto, tíos. Un saludo. Chao. Chao.